señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos al segundo vídeo de este canal el vídeo en el cual hablamos del tema migratorio o actualizamos el tema migratorio así que precisamente vamos a hablar de eso el día de hoy algunas cosas amigos suscriptores interesantes de los cuales queremos platicar para que ustedes estén enterados y obviamente también me dejen su opinión pese a lo que pensamos muchos o los que creen muchos de los mexicanos de que este tema migratorio se está acabando día a día pues han salido algunas notas han salido medios de comunicación a decir que pues el flujo migratorio ha descendido y que cada día sobre todo en las estadísticas mensuales pues la detención de migrantes en la frontera con eeuu ha disminuido aunque esto tiene algo de cierto la realidad es que este flujo migratorio está muy lejos de terminar o de detenerse así que sin más preámbulos vamos a ver algunas de las cosas que han sucedido verdad en este tema si no nos dejan cruzar a eeuu nos quedamos aquí dijo migrante mexicano esto desde reinosa tamaulipas el rostro de edgar ayala no oculta pues la ira que siente sus ojos se llenan de lágrimas al recordar que huyó de la violencia verdad de su natal quintana ro para buscar una mejor calidad de vida en eeuu y ahora el departamento de seguridad norteamericano piensa enviarlos a guatemala para que puedan tener su visa humanitaria este es el caso señoras y señores de un mexicano que está viviendo en carne propia lo que ya habíamos hablado en este canal en diferentes vídeos en el momento en que yo les dije migrantes mexicanos que esto es una completa incoherencia es algo que no nos cabe realmente en la cabeza en los pensamientos ver la situación que se está haciendo todo derivó de un acuerdo que hizo eeuu con guatemala en el cual le daban pues el papel de tercer país seguro en donde posteriormente los migrantes que lleguen a eeuu buscando refugio pues serían enviados al país de guatemala un país que tiene índices más altos de violencia de los que tiene méxico están en el momento histórico en el cual el país está viviendo una ola de violencia como nunca antes se ha visto entonces ahora es algo completamente incoherente que migrantes mexicanos escuchen bien mexicanos que quieren ir hacia eeuu se han enviados a guatemala para esperar allí verdad obtener allí el estatus de una visa humanitaria mientras que centroamericanos personas migrantes que no son verdad de nuestro país si se encuentran aquí esperando precisamente pues sus audiencias para obtener el asilo político es algo que que no entendemos porque están haciendo esto de acuerdo con el departamento de aduanas y protección fronteriza en las fronteras de méxico con eeuu ha logrado detener y deportar a seis mil familias mexicanas por lo que se piensan deportarlos a guatemala a fin de que soliciten su visa en ese país es algo que no en serio no nos cabe en la cabeza como y pues el departamento de aduanas y protección fronteriza está deportando a mexicanos a guatemala para que esperen o soliciten su visa en ese país algo que que no nos cabe en la mente como mexicanos si los deportan hacia guatemala pero los centroamericanos los dejan en nuestro país con el plan permanecer en méxico es algo completamente raro a lo cual el instituto nacional de migración no ha apelado ni tampoco instituciones que defiendan a los migrantes mexicanos ni siquiera el propio gobierno de méxico ha hablado sobre este tema y ha apelado estas decisiones pero bueno ahí está para que vean que lo que yo les contaba era completamente cierto y que si se estaba dando así que pues ahí está la nota de familias y sobre todo una persona que está viviendo en carne propia lo que está sucediendo amigos suscriptores arrestaron a cuatro migrantes iraníes en honduras que querían cruzar hacia eeuu autoridades de seguridad de honduras arrestaron a cuatro iraníes que pretendían verdad transitar ilegalmente por el país presuntamente con rumbo hacia eeuu informó el día de ayer jueves el presidente hondureño en medio de las tensiones entre washington y el terán los iraníes verdad que son sometidos a investigación fueron detenidos el miércoles en el sur del país supuestamente procedentes de nicaragua cuando intentaban ingresar por tierra ahora amigos suscriptores aquí hay hay dos cosas o en serio pues estos migrantes venían huyendo de la violencia que ha existido en su país y son migrantes que buscan una nueva vida o la otra es precisamente lo que se está tomando en cuenta que en estos momentos el terán y eeuu tienen pues allí tensiones a nivel internacional que hemos visto todo lo que está provocando las tensiones entre irán y eeuu entonces pues obviamente estas personas estos migrantes están pues en investigación para descartar que sean parte de una organización terrorista que planeaba llegar hacia eeuu con intención pues de provocar algún atentado no obviamente todo se se tiene que tomar en cuenta se han tomado muchas teorías pero bueno esperemos que nos den la resolución de este caso y si eran migrantes que solamente están huyendo de la violencia pues qué triste por ellos pues fueron detenidos y ahora pues se prevé tal vez que puedan ser terroristas o puedan ser migrantes que huyen no sabemos pero esas son las dos teorías y hasta que no se hagan las investigaciones pertinentes obviamente no los van a dejar en libertad están bajo las autoridades de aquel país entonces si es algo muy muy polémico que hay que tomar en cuenta no ahí está la nota amigos suscriptores para que me digan lo que opinan oigan uno que está en polémica es julián le varón este personaje que se ha visto eh envuelto mucha polémica después de pues el acontecimiento triste que sucedió que pues obviamente fallecieron menores pues bueno ahora julián le varón pidió a los mexicanos que están en eeuu unirse a la protesta a contra al presidente andrés manuel lópez obrador no durante una entrevista en imagen tv el integrante de la familia pues dijo o mandó un mensaje a todos los mexicanos que se encuentran en eeuu y envían sus remesas que dentro del 23 al 26 de enero no envíen remesas le varón pidió frenar remesas durante la marcha del 23 al 26 que se hará en contra del gobierno del nuevo presidente de méxico julián le varón pidió a todos los mexicanos que viven en eeuu que dejen de mandar remesas a sus lugares de origen como una forma de protesta por la violencia e inseguridad que hay en el país así lo dijo en la entrevista para imagen televisión verdad no sé si si van a hacer caso los mexicanos yo sé que que hay muchos suscriptores de nosotros que están en estos momentos en eeuu yo sé que mucha gente que tenemos aquí son mexicanos que viven en eeuu actualmente es por eso que yo les pregunto a ustedes directamente porque sé que tengo suscriptores mexicanos que viven en eeuu tú le harías caso a le varón tú qué piensas acerca de lo que dijo julián le varón y porque ha recibido muchísimas críticas demasiadas críticas a través de las redes sociales y obviamente demasiadas críticas por parte de personas que si apoyan al nuevo presidente de méxico pero bueno dijo que una forma de protesta es que entre el 23 al 26 pues no envían remesas sabemos entendemos que las remesas son uno de los flujos principales de la economía de méxico si no fuera por el turismo o por el petróleo obviamente las remesas que es el ingreso más grande no oficial pero si el regreso más ingreso más grande de economía al país de méxico obviamente procedente de eeuu debido a que muchos mexicanos se encuentran allá y envían dinero hacia sus zonas de origen pues obviamente estaríamos hablando pues de algo fuerte de una entrada fuerte que puede ahí tambalear la economía del país entonces de ser real y que mucha gente le haga caso que pues yo dudo que todos se sumen a esto que todos los mexicanos que viven en eeuu se sumen a esto pero si le hacen caso si podría causar un poco ahí de desestabilización o es lo que yo pienso pero tú amigo suscriptor que yo sé que vives en eeuu si eres mexicano déjame saber lo que piensas le harías caso a julián le varón como forma de protesta en contra del gobierno de andrés manuel lópez obrador déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios vamos a apurarnos porque se nos acaba el tiempo jueces cuestionan a trump sobre negar visas a migrantes sin seguro este tema se ha visto polémico incluso lo hemos hablado desde el año pasado no desde el 2019 hemos estado insistiendo en este tema pues un tribunal de apelaciones en california expresó dudas el día de ayer jueves sobre la legalidad de la orden del presidente de los eeuu de negar los visados a aquellos inmigrantes sin seguro médico o que puedan corte pagarlo no obviamente y que deberían de entrar en vigor en noviembre pasado resulta que en noviembre del año pasado el 2019 se supone que debería entrar en vigor pues esta medida publicada por el presidente trump en la cual si tú como migrante quieres acceder al país y quedarte dentro del país como asilado deberías de tener la capacidad económica de poder pagar un seguro bueno y si no puedes pues sería regresado no o es uno de los requisitos pues ya buscan la manera los tribunales de que esto no sea ni se lleva a cabo y que pues al final de cuentas migrantes puedan entrar sin necesidad de pagar este seguro lo regresan a méxico aunque hayan ganado el juicio migratorio así es señoras y señores aún cuando solicitantes de asilo pues ganen un juicio migratorio en muchas ocasiones o en muchos casos pues están dejándolos en méxico así es están haciéndolos parte de este programa permanecer en méxico aún cuando sus solicitudes de asilo ya fueron aprobadas o fueron aceptadas así es esto lo dicen defensores de migrantes que han identificado por lo menos 17 casos de que han sido deportados a méxico aún después de obtener la protección de un juez migratorio entonces por allí amigos suscriptores pues se siguen se siguen teniendo cosas malas dentro de estos programas de asilo político por parte de eeuu ya hemos visto hemos visto como la comisión de aduanas y fronteras verdad ha pues dado citas mal han dado fechas que no concuerdan han tenido errores en las fechas bueno muchas cosas que son para nosotros en nuestra opinión personal cabe destacar solamente son formas o excusas de decir es que no te vamos a dar el asilo político y alargar y alargar y alargar más y más el caso para que al final migrantes desistan de llegar al país de las barras y las estrellas y tengan pues ya pues ni modos quedarse en méxico la última es quedarse dentro de nuestro país pero bueno déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios por el momento esto es la denuncia más reciente que tenemos acerca de activistas y personas pro migrantes que ya se han detectado 17 casos de que fueron aprobados sus solicitudes de asilo pero que aún así los deportaron a méxico y no los quieren aceptar dentro de eeuu cuando ya los jueces han pues dicho que si es válida su solicitud de asilo pues bueno amigos esto solamente pues empaña más el panorama y nos deja ver que al final de cuentas migrantes se van a quedar en méxico les guste a quien les guste es la realidad y a todos aquellos que nos vienen a insultar y que dicen que eso es mentira amigos vean la realidad vean lo que está pasando la realidad es que se van a quedar aquí pues no tienen posibilidad de entrar a eeuu y regresar a sus países de origen no es una opción esa opción no la van a tomar que quede claro eeuu también amigos suscriptores ya para finalizar busca crear bases de datos genéticos con méxico para controlar el flujo migratorio pese a todo el programa que ya habíamos hablado en diferentes vídeos de que se busca obviamente tener una base genética de todos los migrantes que entren o sean detenidos en la frontera pues ahora se busca verdad o el gobierno del presidente donald trump busca desarrollar para este 2020 un proyecto más ambicioso un proyecto en colaboración con méxico en el cual se pueda tener una base de datos genéticos para registrar verdad a migrantes esto con la intención obviamente amigos suscriptores de que si hay criminales verdad se puedan identificar más fácilmente si hay personas identificadas como polleros o demás pues se pueda tener ya la base de datos y es algo bueno no es algo bueno en dado caso de que algún migrante pues viole una ley o se dedique a algún tráfico de migrantes o demás pues ahí va a aparecer porque hay muchos delincuentes que se hacen pasar por migrantes y no lo son amigos suscriptores eso es otro caso que hay que analizar en otro vídeo pero bueno déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este vídeo no olvides suscribirte activar la campana si no lo has hecho y nos vemos hasta el próximo vídeo un saludo Gracias por ver el video.